We are free to decide We will love and love We are free to believe Buenas tardes gente, como están? Aquí en un nuevo Vlad Yendo atrás Hoy me toca ir de pasajero Mi hijo está de copiloto Y mi esposito Aquí está el sol de frente Y no se puede ver nada Acá Les voy a mostrar un poquito por donde andamos ¿Por donde es la localidad que van? Esparta Esparta Ahora sí Es mucho campo aquí Son como parecido al sauce De Uruguay Uy mira esta casita Que linda Un cementerio que no puede faltar Ahí parece que están cavando zanjas Pues bueno gente Aquí les estamos mostrando algo Algo Pero muy poquito No mucho Porque del carro no se puede grabar bien O sea Venimos a buscar algo Que tenemos que comprar en Facebook Después les mostramos lo que es Es el vicio de mi esposito Lo digo Mi esposito está ansioso ahí esperando a ver si le van a dar No me parece que este chico sea muy listo No me parece que este chico sea muy listo Vamos a ver que hacemos Miren esta es la subida Esta es la subida Uy el sol da muy de frente Uy el sol da muy de frente ¿La policía ya? Si la policía paró a alguien Mira como esta No se si se puede ver Y andan queriendo Este como es Multir Multar al tipo 12 segundos después Un paro Con un paro Un paro 5 Un paro 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 De ventas Veen en ese casino Parece que está bastante poblado Eh No lo se No, mirá, hay un restaurante y todo, nos citas poco Mirá, está esperando Una gente trabajando, mirá Está bonito Está bastante poblado ¿Por dónde andaremos? Dale, dale, dale ¿Viste el día? ¿Qué no está tan aburrido aquí? ¿Cómo vas a pensar? La gente se divierte de otra forma, no en televisión Qué peligros ya la cara, arriba los cables de electricidad La verdad que son bien Esos tienen que ser profesionales Sí, debe haber algún lugar Ah, si esto es un aeropuerto pequeño ¿Hay un aeropuerto? Oh, claro, sí, sí En un cuarto de milla, gira a la izquierda con dirección a Newman Road Y hay una cantidad de avionetas ahí Está lindo este lugar Mirá la cantidad de avionetas que hay Gira a la izquierda con dirección a Newman Road Bueno, ahí está diciendo Bueno, gente, aquí estamos En el medio de la... Ya recogimos los discos de mi esposito Al día siguiente Buenos días, gente, ¿cómo están? Ayer no pude seguir grabando Se me murió la cámara Lo siento Bueno, hoy ya tempranón Tenemos una venta Un juego de comedor Que se nos va Pues... Un revolú, disculpen Ahí está la gente aquí Pero quiero mostrarles Más o menos Disculpen El juego que lo tengo todo aquí Porque no tengo mucho lugar Están las sillas aquí Y la mesa la tengo allá Pero... Están aquí temprano La gente... Este... Veniendo a buscar A aprender música Aquí está la mesa Mi esposito está en el baño Bueno, gente Al rato les veo Para seguirles Diciendo Voy a tomarme un café Porque ando con ronquera Las cosas que compró Mi esposito ayer Su disco Bueno, gente Después de... De un toco De bajar y subir Las mesas y esas sillas Aquí está... No es el juego Que va a llevar mi marido Y todo Bueno En un rato los vemos Y vamos a informar Lo que hacemos en el día Porque está todo Nublado, nublado No sé si se puede ver bien En la cámara Está todo nublado Bueno, gente Aquí Aquí se vimos Parece que hay mucha humedad Va a llover No, 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 no Bajando Bajando las sillas Y todo En un rato Les decimos Donde más o menos Vamos a ir hoy Y le vamos a hacer Un vlog pequeño hoy Y... Y bueno Sí, nublado el clima Miren Nublado Nublado, nublado Ahí está Todo mi barrio Bueno, gente Ya salimos Nuevamente Estamos en el barrio Todavía Aquí están haciendo Unas nuevas construcciones Y está el Burger King Vamos a llevar El juego de comedar A un cliente Así que En unos 15 minutos Llegamos Bueno, otra vez Aquí Gente con ustedes Y el día sigue nublado Por Dios Estamos en carretera No sé cómo se vea Se ve un poco claro Alejandro Vamos a la feria De Inglistown Nuevamente Todavía nos faltan 37 minutos Para llegar Así que En un rato Nos vemos En la feria ¿Ok? Bueno, gente Acá vamos de venir Está llena la feria Hoy Mira todos los carros Que hay Por Dios Lleno, lleno Miren No me digas Que va a llover Ay, no Esta es la entrada De la feria Voy a tener Que tener cuidado Espero que no me digan Nada Que no puedo filmar Estas son las cosas Que venden Agua, latas Estos son los precios Vámonos A doce Las veinticuatro Esposito cruzándose A seis Está lleno hoy Los de Arizona Las cajas a diez Esposito mirando Ahí las cajitas Esta podemos comprar Mirá Están a siete Y son muchas más Alejandro No tiene gases Y son al calcete No, mirá Sí, pero Dice que son al conocente Claro, aquí dice Y aquí están todas las cajas Ahí en oferta A la vuelta Podemos venir Y comprar ¿Eso qué es? Agua ¿Qué es? Sí Ah, jabón Veinte dólares Dice Mirá Venden así A los jabones Maní Este es el especial De mi esposo Me encanta el maní No sé Ya se fue por otro lado Él es así Ya como conoce Aquí mostrando todo lo que hay Cuidándome de no enfocar a nadie Qué lindo Bueno gente Seguimos caminando aquí Ahí tienen un hilti Ahí están las herramientas Mirá Ey ¿Y a cuánto le venden? A cuánto están las herramientas Queremos ofertas Ahora vamos a saber cuánto sale Un hilti ¿Eso? ¿Eso? Un hilti Un hilti Un hilti ¿Cuánto? Un hilti Un hilti ¿Es el mismo? Sí Un hilti Y nosotros lo tenemos a cien Y ahí lo están vendiendo a ciento cincuenta Para que vean Aquí no vendemos caros Vendemos ofertones No sé dónde andará Elias ahora Pero se nos desapareció Seguro que pasó por acá Porque aquí está todo lo de Dragon Ball Z Y los personajes de anime Miren Aquí está Esclava de boña Aquí hay juegos No sé si habrá conseguido algo Elias Le mandé a que pueda buscar algo Más herramientas No hay música Así que voy a tener que editar No queda otra Aquí no hay mucha gente Para poder grabar Miren aquí encontré a Anabel Parece una muñeca diabólica Por aquí como que no hay mucha cosa Mucha de la gente se está yendo ya Aquí hay para la pesca Estamos pesando una grinder ¿Eh? Una cortadora de esas chiquitas Bicicletas para niños Aquí siguen las herramientas Y las espadas ¿Qué se habrá hecho Elias? No sé Nos cansó de nosotros De esperarnos En la vez pasada Nos cansamos nosotros De esperarnos a él Porque era la primera vez Que venía Miren las espadas Esto está bueno Para grabar ¡Hola! ¡Uy! 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 Estas espadas están buenas Estas espadas están buenas Estas espadas están buenas Estas espadas están buenas Aquí hay sillas Para los patios Para los patios Y más herramientas Máquinas Para cortar el pasto Generadores ¿Cuánto están los generadores? ¿Cuatrocientos? Si se hay, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¿Cuánto menos? ¿Cuánto menos si hay? ¡Quinientos! ¡Este! ¡Vamos! 220 Pondré la dirección por ahí Para quien quiera venir a English Town A ver todos estos productos Bicicletas Uy, un sol Ya salió el sol, por Dios Me estoy achicharrando aquí Red Bull El cielo está como nublado Pero parece que no va a llover Según Google Medios Carrito para la niña Hay más heronía Ahí está el reloj Cucu Chips Unos productos Aquí puedes conseguir de todo Hasta televisiones Si quieres hacer un pequeño karaoke Ahí puedes conseguir también Muchas cosas Aquí hay algo para las mascotas también Ropa Asientos Aquí está El lugar favorito Es de las plantitas El señor vende Tunas Higueras Aloe vera Estas son las suculentas Aloe vera Están bien grandes Lástima que ya se va el tiempo De las plantitas Miren esto Qué grande Qué grande que está Está mucha calor Mi esposito se quedó por el otro lado En un rato Sigo grabando por la otra parte Con la música de fondo de Selena Que voy a tener que editar Seguimos grabando en las ferias Esta es la música de fondo Tengo que editar Con la música de fondo de neurologado Yo sé verte Pero Ay Cómo me duele Cómo me duele vamos a seguir caminando con este calor y supieron el calor que hace hoy parece que se vino con toda la humedad todavía y decían alejandro que va a estar 84 esto está más de 84 84 más la humedad mirá otro mi ofertón nadie lo quiere comprar elías habrá pasado por acá ya mire los dinosaurios para los niños creo que ya mostré los conejitos en el otro blog que lindos parece que no los han comprado ay que calor ahora música mexicana por dios ay y esto está lleno estos son los muñequitos de legos que también se los grabé la otra vez los peluches seguimos caminando con este calor que está insoportable y aquí les voy a mostrar los modelos de tenis que tienen aquí para vender también venden electrodomésticos y algunas otras cosas también venden electrodomésticos y algunas otras cosas más plantitas de este lado hoy esa planta es la cebra esa planta que ven ahí eso trae las malas energías pescaditas es bonito todo eso es una suculenta y esto son artesanías y esto son artesanías ahora como si va que de fondo de bachata que linda el chucky ahí que linda el mini mera y herramientas tiene el sueño para la venta aquí la edición va a ser a full porque hay de toda música aquí estas mochilas para cuando empiecen las clases los niños a 5 dólares bonitas están y esto más plantitas están muy lindas estas señoras son tailandesas parece o filipinas ropa y camisetas no sé si son originales la verdad pero si son de imitación bueno si ahorran unos pesos por lo menos lucen unas camisetas se ve un poco oscuro también tienen botas para la venta todos los modelos de botas también tienen zapatillos de fútbol mi maridito quedó atrás aquí está vacío ya, ya se han ido algunos vendedores parece que ya se están queriendo ir no los veo elías por ningún lado también están vendiendo ahí las motocicletas eléctricas miren qué lindo banquito ahí siguen los chahamers bicicletas más herramientas cosas de metal carros carros sartenes para los que les gusta la pesca más herramientas bicicletas con un caguas hay electrodomésticos cartas a uno le gusta que le grabe pero a otro no le gusta carnadas para la pesca aquí también puedes venir y encontrar cosas antiguas para los coleccionistas es bueno venir ahora música de fondo de música mexicana editar a furia que se está queriendo venir la lluvia se está queriendo venir la lluvia no más calzado muñequitos de colección esta serie la miraba cuando yo era pequeña me aburrió qué recuerdos alajas pollería bebés qué lindos que están freezer ay miren ese gatito está lindo no 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 bueno creo que aquí me voy a despedir porque si no el blog va a ser demasiado demasiado largo y esta feria está demasiado grande miren todo lo que es yo creo que son como 3 horas 4 caminando y no voy a grabar todo esto ya más o menos una hora ya más o menos dice mi marito que una hora una hora que una hora caminando esto es mucho más los suscriptores se van a aburrir ya les voy a poner la dirección en la prescripción abajo los subtítulos y ustedes ven si quieren venir a visitar English Town yo por mi parte me voy a despedir aquí como a una hora y diez de mi casa de lejos y bueno diciéndole que por favor compartan suscríbanse denle like para que seamos una gran familia gracias 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 gracias